Que nunca cambie tu inocencia Que nadie dañe tu cariño Porque eres alguien especial que llegó a mí Bendito Dios porque al tenerte que a mi lado Te enteras que solo vivo por tu amor Que no me quite Dios la vida Para enseñarte tantas cosas Que tu inocencia nunca cabe Para que digo tantas cosas Si sabes que por ti yo vivo Eres un ángel que ha caído sobre mí Que Dios conserve este cariño Y nos bendiga con su amor Que nunca cambie tu inocencia Que nunca cambie lo que sientes tú por mí Eres un ángel que ha venido desde el cielo Iluminar mi vida perdida Cuando me sentí morir Que nadie dañe tu cariño Porque eres alguien especial que llegó a mí Bendito Dios porque al tenerte que a mi lado Te enteras que solo vivo por tu amor Que no me quite Dios la vida Para enseñarte tantas cosas Que tu inocencia nunca cabe Para que digo tantas cosas Si sabes que por ti yo vivo Eres un ángel que ha caído sobre mí Que Dios conserve este cariño Y nos bendiga con su amor Que no me quite Dios la vida Para enseñarte tantas cosas Que tu inocencia nunca cabe Para que digo tantas cosas Si sabes que por ti yo vivo Eres un ángel que ha caído sobre mí Que Dios conserve este cariño Y nos bendiga con su amor ¡Gracias!